¿Qué es Visión Satellital? Visión Satellital es una compañía que nace en el año 2012 y se dedica a prestar servicios de telecomunicaciones en el país. Nosotros atendemos diferentes necesidades en el área de las comunicaciones y soy el gerente comercial. ¿Qué es Visión Satellital? Hace cuatro o cinco años, con un programa a través de Impulsa, donde a través de los fondos del Ministerio, uno tiene la posibilidad de participar en proyectos de envergadura de MIPIMES. Ahí nació la alianza. ¿Qué es Visión Satellital? Visión Satellital tiene una fortaleza y es que somos una empresa joven que se dedica al mercado de las telecomunicaciones y que está visible y está siempre buscando cómo suprir necesidades en el área de las comunicaciones. Bueno, es un caso de éxito porque Visión Satellital como empresa integradora dio la posibilidad de apoyar a un sector marginal del calzado y de la marrequinería en Colombia, en Bogotá. Son compañías que prestan servicios de venta de su producto a través de un mecanismo de venta directa. Y nosotros, a través del Ministerio y con ayuda del Ministerio, pudimos articular una propuesta para que esos establecimientos comerciales o estas MIPIMES pudieran tener una pasarela de pagos, pudieran tener una página web, pudieran tener una plataforma de comercio electrónico para todos sus productos. Gracias al Ministerio TIP, Visión Satellital Comunicaciones pudo sacar adelante su idea de montarles una plataforma de comercio electrónico llamada Machot para el sector de la marrequinería en el país. El producto se llama Machot. Es una plataforma de comercio electrónico y nace de la necesidad de prestarle ese servicio a las MIPIMES en el país, especialmente las que están viéndose vulneradas por el sector del calzado en el país porque compran producto en China y eso hace que el precio deteriore la venta para ellos.